¡Buenos días chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, me acabo de pintar, ya me he vestido a un suéter y vaqueros cómoda. Y nada, vamos a ir ahora a comprar al mercado unas cositas que nos hacen falta, así que nos acompañáis. Y nada, la tengo abajo y hablo bajito porque ahora me está durmiendo, que anoche tuvo que poner música, así que por eso hablo un poquito más bajito. Así que nada, acompañarnos y luego os enseño la compra de hoy. Bueno, chicos, pues acabamos de llegar del mercado. Mirad que ya tengo el cocidito listo, que le he dejado, bueno, como habéis visto esta mañana, ya le he dejado, o no sé si os he enseñado que tenía cocido, pero vamos a comer a Inara y yo, que la verdad se va ahora a trabajar, que va de tarde. Así que nada, mirad, por aquí tengo la compra de hoy, me ha estado 15 euros con algo, por los huevos que están caros. Os voy a enseñar. Bueno, mirad, he cogido dos docenas de huevos, dos docenas y media, que están a 4,80. Están un poquito caros, pero bueno. He cogido también la bolsa de espinaca para Sammy. Por aquí he cogido unas peritas de estas pequeñas, que le han gustado a Inara y a mí también. Banana. He cogido manzana de esta Fuji. Me ha regalado, como siempre, una cabeza de ajo y un limón. Luego he cogido estos tomatitos en rama, que la verdad que me gustan bastante y me aguantan mucho y están muy buenos. Luego también un pimiento rojo, otro verde y el pan. Y nada, esta ha sido la compra de la semana. 15 euros con algo, todo. Hola chicas, son las nueve menos cuarto. He puesto la pizza barbacoa en el horno y mirad, por aquí está la Aini, hola Aini. Hola. Con Sammy. Sammy. Jugando un poquito, que la hemos soltado para que juegue. Y nada, hoy el plan habrán sido currando. Y esta tarde no ha grabado nada porque hemos ido a casa de mi madre y era el cumpleaños de mi tía y ha traído una tarta. Yo no he comido tarta, la verdad, pero sí que me bebí un cafetito. Tú dejas a la que juegue, que corra por ahí. Quiere correr. Y eso, que me he estado bebiendo un cafetito con mis tías y demás. Y poco más. Y... Por cierto, le he sacado... ¡Ay! Voy a congelar el cocido que me ha sobrado. Ahora, que lo tengo aquí en este tapercito, que ya se me olvidaba. Y nada, le saco filete a Ainar mañana y yo también. Porque... Abraham va de tarde también como hoy. Así que... nosotros mañana está... Bueno, Ainar estará en misa, así que voy a subir tarde. Así que él se hará cualquier cosa antes de irse. Así que... Un poco más, chicas, porque venimos sobre... Salen a la una y cuarto, sobre la hora que se suele ir, abran a... A trabajar. Así que... Poco más. Que nada, que hemos estado esta tarde, pues ahí en casa de mi madre, todos reunidos. He ido, pues eso, metido una tartita de Mercadona muy rica, pero no me apetecía, la verdad. Así que no comía ni tartarina. Me bebió el café. Y ahora voy a... Estaba refugiendo los cacharros que tenía ya secos. Y por aquí tengo la pizza en el horno. Que Ainar la quiere de barbacoa. Así que nada, me voy a poner el pijama. Que Ainar, como hoy suele tocar cuerpo, que no la toca pelo. Mañana ya sí. La toca bañarse pelo, pues... Y yo me bañado... O sea, porque es que estoy súper cansado y no sé qué me pasa. He dormido muy, muy mal. Me he despertado varias veces por la noche, en plan hacer pis. Y es que ya, hasta que me vuelvo otra vez a dormir, me cuesta muchísimo. Así que... Eso. Y luego Ainar quiere que le haga palomitas al micro. Así que las voy a dejar aquí, porque no se me olvide. Yo siempre las hago, las mismas, las de Mercadona, porque son las que más le gustan. Bueno, y las del líder, le gustan menos, pero también las tolera. Pero las de, por ejemplo, el uníde o el día, eso no le gusta. Así que nada, luego le haré unas palomitas, después de cenar. Que nuestro plan de hoy es ver, pues eso, peli, mantas y palomitas. Bueno, yo no, porque a mí no me gusten. Pero a Ainar le encantan las palomitas. Así que nada, después de cenar se las haré. Y a esperar a que se haga la pizza. Y aquí en la estufa, chicas, esto es el mejor remedio que hay. La verdad. Porque es que a mí me encanta. Así que nada, vamos a cenar y ahora os enseño. Mirad, ya estamos cenando. Cuidado que quema, ¿vale? Pizza barbacoa, que le encanta Ainaras. Por aquí la mía. Y por aquí Sammy correteando. ¿Qué quieres, amo? ¿Qué quieres tú, gordi? ¿Algo de ahí? Bueno, de pelo gordoso. Quiere ella pan o algo. ¿A que sí? Y mirad, Ainaras ya ha terminado de cenar con sus palomitas y la peli. ¿Cómo se llama, Aini? La pequeña bruja. ¿La? Pequeña bruja. Ah, la pequeña bruja. Qué guay. Pues este es nuestro plan de por la noche. Peli y palomitas. Bueno, chicas, pues nada. Me voy a apagar una duchita al cuerpo. Y me voy a poner el pijama. Así que aquí voy a despedir el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no se te olvide suscribirte. Y por supuesto dejarme tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos el próximo vídeo.